Nos encontramos en el Centro de Capacitación para el Trabajo, Francisca Godoy de Molina, con directivos de otros centros también y de este, porque nos van a contar acerca de una actividad muy linda que va a tener lugar dentro de poco nada más. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la actividad es una exposición de proyectos educativos que van a ofrecer los profesores con sus alumnos aquí en la Casa de la Cultura, el próximo jueves 24, desde las 9 a las 13 horas. ¿Cómo surge la iniciativa? Bueno, esto comienza desde el año pasado en una expo que se organizó en la Sección 1 de la Ciudad, con todas las escuelas de Ciudad, La Cera y Guaymayem, y a las autoridades les encantó la forma. Entonces, este año lo hicieron, participé a toda la provincia. Nosotros formamos parte de la Sección 2, que son todas las escuelas de los Departamentos del Este y la Valle. Así que, primero estamos en esta instancia, que es departamental, por eso estamos los cuatro CCT, vamos a participar en esta muestra. Luego vamos a ir a una instancia con los mejores proyectos que salgan de esta muestra, a la seccional. Y de la seccional, los 10 o 15 mejores proyectos van a competir en la provincial. ¿Cómo se preparan los alumnos y docentes de Gustavo Andrés? Y han venido trabajando bastante tiempo. Los proyectos son algunos bastante innovadores. Trabajan con la comunidad Huarpe. Y bueno, ya han articulado también con otros entes. Y están con ganas de venir a participar. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, las expectativas son muchas. Y más precisamente porque van a ser una oferta educativa. Vamos a mostrar nuestros CCT desde lo que hacemos, cómo somos, de qué forma se preparan los alumnos, de qué forma están preparados los docentes. Nos van a evaluar a todos. Silvia, ¿cuál es la importancia de esta actividad? Bueno, que los reúne a todos, ¿no? Y mira, para el departamento es muy importante que nosotros podamos, a partir de este proyecto, de estas muestras, de estos trabajos, podamos tener mayor vinculación con el sector, acá justamente, socioproductivo de la zona. Así que tenemos muchas, muchas expectativas de que, bueno, que todos puedan conocer los proyectos, cómo se trabaja en los CCT y poder vincularnos más con la comunidad. Bien, recordame la fecha, el lugar, el horario, ¿es de entrada libre? Es de entrada libre. Están invitados todos los estudiantes de escuelas secundarias, el público en general. Vamos a tener autoridades que van a venir a ser parte del jurado. Es el próximo jueves, 24 de 9 a 13, en la Casa de la Cultura, Juanita Vera. Muchísimas gracias a los cuatro. Bueno, gracias a ustedes por este espacio. Gracias a ustedes.